Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, ¿cuánto cuestan los boletos? Mira, lo que pasa es que iban a dar las 8, no sé si llegue más gente Si no el día de mañana, ¿sabes? ¿Sí? Yo te había dicho que yo no quería estar aquí A mí me gustaría buscar otro trabajo, ¿no? A ver qué se siente, qué... Imagínate, ellos solos No creo que puedan sacar la función solos Gracias por ver el video